No se puede andar por aquí. No lo sabía. Es un terreno privado. Lo siento. Ahora ya lo sabes. Fuera. Sí. Vamos. Eh, oiga. ¿De quién son estas tierras? Es el paso de ganado de Minister. Su dueño es Terry Morse. Ya, gracias. Está prohibido andar por aquí. Ya, ya. Gracias. 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 Veo que ha tomado posesión de mi oficina. Lo siento, Sheriff. Pero no había nadie. ¿Y por eso abrió los cajones? Sé que no es correcto. Vaya, menos mal. Necesitaba un mapa de la región. ¿Y lo encontró? Sí. ¿Qué sabe usted del rancho, Minister? Lo corriente. Es el rancho más importante de la región. Sí. ¿Y de su dueño? ¿De Terry? Es un hombre normal. Tranquilo. El rancho Tres Cruces forma parte de su propiedad, ¿no? Puede. Por eso nadie reconocía ese nombre. Muchos de los terrenos que adquirió la compañía del ferrocarril, después de trazar la línea, se volvieron a vender. Si Tres Cruces estaba cerca de Minister, es lógico que Terry Morse quisiera ampliar un poco su propiedad. Ya. ¿Qué piensa? Varias cosas. Una de ellas es, ¿por qué Ralston dejó su tierra cuando el mejor paso del ganado de la región, que ahora explota Terry, era suyo? Pues... Un momento. Además, aún admitiendo que los habitantes del pueblo no recordasen el rancho Tres Cruces, ¿por qué nadie quiso reconocer el nombre de Ralston y por qué se empeño en alejarme de la ciudad? No lo sé. Yo tampoco. Pero le aseguro que estas preguntas tienen su contestación y voy a encontrarla. Le recuerdo que no quiero peleas. Sí. Lo sé, sheriff.